La hemos hecho efectiva a través, haciendo uso de uno de los artículos citados en la ley 10.027, la Carta Orgánica de los Municipios, inciso 99, perdón, artículo 99, inciso J. Bueno, esta convocatoria tiene que ver fundamentalmente con los pedidos de informes que no han sido contestados acerca de un tema puntual que tiene que ver, nada más ni nada menos que con la violencia de género, y en mi caso particular, el cuestionario va a rondar en cuatro ejes. Uno que tiene que ver con la consecución y efectiva implementación de las políticas públicas integrales en defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres paranaenses. Por otro lado, el cuestionario va a ir dirigido puntualmente a acciones violentas y degradantes de las cuales han sido objeto empleadas y empleados municipales por parte de los funcionarios integrantes del Gabinete Municipal. ¿Qué bonoción hace de esta interpelación a la cual lo ha tenido usted como principal protagonista en el Consejo de Liderante en la sesión de hoy? Bueno, muy positiva. Yo creo que esto habla muy bien del ejercicio democrático, habla muy bien del cuerpo, de la Presidenta del cuerpo y de los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, porque esto es lo que hay que hacer. Los legisladores tienen que estar informados de todo lo que se hace, la ciudadanía tiene que estar informada de todo lo que se hace, el avance de la democracia y de los principios republicanos, que cada vez hay que ejercitarlos más, nos obliga a todos, y así debe ser, a dar todas las informaciones que nos requieren. Así que muy complacidos con el día de hoy, hemos respondido. Por supuesto, los concejales, en este caso de la oposición, sabrán si están satisfechos o no, y seguiremos a disposición para cualquier tipo de pregunta por escrito o oral, todas las veces que sea requerida nuestra participación.